Efectivo de la policía caminera, dependiente de la dirección de seguridad vial de la policía de la provincia, están llevando a cabo esos activos controles y bueno, en uno de ellos, cuando controlaban todo el pasaje de un colectivo de la empresa Andesmar, un micro que provenía desde la provincia de Corrientes con destino a Mendoza, bueno, ante la identificación de los pasajeros, detectaron que se trasladaba allí una menor de 13 años de edad, sin la autorización correspondiente por parte de sus progenitores, asimismo ante la requisitoria de la documentación de identidad, exhibió un documento que los informados detectaron, tenía adulteración en cuanto al registro de la fecha de nacimiento, como así también cambiada su fotografía. Por ello que los efectivos de la policía caminera dan participación en primer término a la comisaría de Guyapima, que por jurisdicción corresponde, donde se duraron las actuaciones, y también se dio participación al juzgado de menores y a la dirección de infancia y adolescencia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Lo cambio un poco de tema sobre lo que fue la entrega voluntaria por parte de una persona de droga hacia la policía de la provincia. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo sucedió? Bueno, anoche cerca de las 21, un hombre mayor de edad, de 45 años, se presentó en la comisaría primera, con una bolsa de nylon color negro, que contenía 17 paquetes, supuestamente sustancias estupefacientes, por ello que el personal de la primera de inmediato convoca efectivo de dirección de drogas peligrosas, se constituye en el lugar y se lleva a cabo la prueba de campo correspondiente, arrojó resultado positivo para marihuana en un peso de 427,2 gramos. La situación muy particular es que esta persona que se presentó manifestó que en la casa de su hermana, mientras esta mujer estaba acomodando la habitación de uno de sus hijos, encontró en el interior del placar, junto a la ropa, esta bolsa de color negro, por ello que da la novedad al hermano y bueno, él se presenta en la comisaría.